Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido Ahora que no estás, ahora dónde estás Porque yo no puedo acostumbrarme a un diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio hoy no, hoy no No hay tiempo de explicarte y preguntar Sí, dame lo suficiente, yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora, ahora En cambio hoy no, hoy no Me llueven los recuerdos de aquellos días Que corríamos al viento Quiero soñar, que puedo hablar De ahora, ahora En cambio no, hoy no No hay tiempo de explicarte y preguntar Yo, mil cosas que contarte Y preste a mí Mis cosas que me arrastran junto a ti Si estás acá, respira Solo respira muy lento Hoy no, hoy no, hoy no Hoy es parte, hoy en cambio no Hoy no, hoy no, hoy no